Música C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. C'est ce qu'on aime. Entrez. C'est ça? J'ai fait ça. C'est ce qu'on aime. Abime, c'est bon? Aujourd'hui, tu as laissé. Tu as laissé avec Aline Baye? Tu as laissé avec Aline Baye? Dédé... Mais pourquoi tu as laissé? Tu as laissé avec Aline Baye? Un mois, je ne l'ai pas vu. Mais c'est bon. Et puis, je suis dans deux mois. Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. J'ai fait un test pour moi positive. Aujourd'hui, je vais aller à la maison. Pour le dire. Pour le dire. Et puis, tu ne l'as pas vu. C'est Aline Baye qui a fait ça. Si je n'ai pas vu qu'on ne l'aura pas, je ne l'ai pas vu. Elle m'a fait pas trop. Moi et Mbam, je ne l'ai pas vu. Mais je ne l'ai pas vu. Elle m'a vu. Avortement. Abby, tu sais ce qu'est ce qu'on a vu? Tu sais ce qu'on a vu. Tu sais ce qu'on a vu? Abby, tu ne pouvais pas rester à la terre de la terre de la terre ou tu ne l'as jamais vu chez toi. Abby, tu sais qu'un enfant c'est Dieu. Dios te va. Piensa que tú sabes que puede tener hijos. Piensa bien. Y si tú te llamas a un avortimiento, te llamas a un hombre que te llamas a un hombre. Eso no lo haré. Y yo le voy a hablar de Aline. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Escuches lo que yo con Abi. Bien. Entres. Tu me llamas a la chumontera. Adi. ¿Qué va? ¿Diank? ¿Quién es alguien? El Aline Bay. El Aline Bay. ¿Qué es? El Aline Bay se ha perdido. ¿Quién es alguien? ¿Quién sabe que nadie se encuentra en el mundo? No, no, no. Pero no se ve que nadie se le da a la cara. La cara es muy bien. Y así se le da a la cara. Se ve que la sexualidad es un sujet que es un tabú. Entendu bien. Pero es una gran alemina que no se le da a la cara. No se le da a la cara. La mujer me ha tomado. No se le da a la cara. No se le da. La mujer no es así. Si la mujer vende, la mujer se señala que es así. ¿Es un ministro? ¡Mierna! No es un deputado. Es un maire. Me dice que no es una persona. ¿Eso es un presidente de la República? No es un presidente. Es un profesional. Es un profesional profesional. ¿Internationales? Tú lo sabes. Ellos son Elas Diouf, Enrique Camara, Ferdinand Koulé, Fadiga. Cuando yo le explico, yo le veo en el teléfono. Elas Diouf es un poco más importante. ¿Qué es eso? Le dame. ¿Para qué? Le dame. Le dame. El abuelo de Filay Agnetay. ¿De mi casa? Te le dame. Tu le dame. Pero ¿qué es eso? Te lo dame. ¿Qué es eso? No, no. No me preocupes, no me preocupes. No, no me preocupes. Un 1.5 franc. Tu n'as pas de 40.8 francs. Tu te le dames. Te le dames à la chambre, tu dois venir. Quatre ans et les autres. Tu as avisé. Si tu ne peux rien, tu ne peux rien. Tu vas pas le faire. 20.5 francs. Je te le dis. C'est la cagio. Mais tu as eu lieu de doublé. Tu le dames en mon maison. Tu le sais que ça fait 500.5 ? Je te le dis. Pero no me puse, no me puse. No, me puse que me puse la noche a un poco de aire. Me puse bien a un choube natural. No me puse bien a un choube natural. Si tu me puse bien a un choube natural. No, no, no me puse bien a un choube natural. Y a un choube natural que tu as pensé. Informa no me hagas. Si tu me puse, no me puse bien. Adyam. ¿Cómo vas tu? Sí, Adyam, es muy bien. No, no es así. No, no es así. No, no es así. Sí, Adyam, es muy bien. ¿Tienes que me gusta? ¿Tienes que te gusta? No, no es así. No es así. No es así. ¿Cuál es así? Porque los entrenamientos que se hacen son muy mal. ¿Tienes que te gusta? ¿Tienes que te gusta? Me encanta los futbolistas porque yo sé que cuando tengo un hombre, el futbolista me va a dar. ¿Qué es eso? Es una mierda de ti. ¿Qué te cuido? Si quieres que te cuido. ¡Vamos! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¡No te cuido! ¿Qué te cuido? ¿Qué club te cuido? NGB. NZB. NZB. Muy bien. ¿Quién es el NGB en Europa y en Italia? No, no. ¿Quién es el NGB en Europa? No, no. ¿Quién es el NGB en Angleterre? Ellos están en Angleterre. ¿Quién es el NGB en Sénégal? ¿En serio? ¿Quién es el NGB en Italia? ¿Quién es el NGB en Italia? No, el NGB es el NGB professionnel. Mme Jory es la 1ª División y la 2ª División. ¿Quién es el NGB? Es que es algo que se referirá, es muy bien. ¿Quién pueden tener la buena idea? ¿Quién es el NGB? ¿Quién es el NGB en Italia? El NGB es el NGB en Italia. El NGB en Italia varía entre... 100 000, 150 000, 200 000. ¿Quién es el NGB? ¿Quién es el NGB en Italia? ¿Quién es el NGB en Italia? ¿Quién es el NGB? Si, yo soy tuante, mi madre me tragoé a tuyadur. ¿Quién es mi trabajo? No, no. ¡Toma! ¡No te cuides! Si tu te cuides, tu te cuides que el fubeleur te lo manda. ¡Toma! ¡Toma! ¡Mierda tu me cuides! ¡150 000 euros! ¡No! ¡Séfa! ¿Quién es? ¡150 000 Sefa! ¡Si dans de travail! ¡Séfa! 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 ¡Bien! ¿Vale? Si quieres elegir la boca con la tienda con la tienda. Deja lucharistia con tu y a un coche. Yo, yo voy a un apartamento. Meubles y hay un ecran plat. Si tu condamnes el apartement, tu le perds. No te jure. No, no te vayas. Me as une. Si tu as la tienda, tu vas te perdres. No te vayas en cuenta. Yo creo que tu te lo rompes la madre cerreta, me quiere manger de casa. Si tu n'as Cincinnati pequé existi junto con el dinero, ok? Késar para mi casa ¿l naturally iréussa? De todos vi a tu45 gente! Vas tu a jugados de casa년 bien. Que le gas ¿Tienes que tú eres una casa? No, yo soy una casa. No es una casa, tú eres una casa. Si te gustó la casa, si te gustó la casa, no te gustó la casa. ¿Tienes que te darás un poco energético? Eso es bueno. No sé si bien. ¿Qué es eso? No, no. Ok, vamos a la hora, vamos a la hora. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Garde! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que te ha? Si tu le indiques en un appartement, ¿sabes? Si tu le indiques en un appartement, ¿sabes? ¿No es así? No me lo sabía. ¿Quieres que te puse un paquete de tu amas? Como me ha dicho, mi primer contrat de fútbol profesional, si tu te travese, tu queres que te travesse de mi padre. Mi Midae. ¿Vos me acuerdan? Si si... D'accord, d'accord. No me acuerdo, yo voy a la boutique de la Jender Avetaima. Si si, te lo haré, no me acuerdo. Inch'Allah, no hay problema. D'accord, mama. D'accord, mama. Nos deux, nos deux, te l'envoyez. Me vas faire un peu. C'est toi qui me l'a dit? J'y crois que je vais aller dans un métal. D'accord, j'avais raison. J'ai pris 10 000 francs pour me donner. Je vais aller en charge de la Jender Avetaima. J'ai vu que je ne l'ai pas vu. Qu'est ce que tu dis? Toi, je me donne 15 000 francs pour te dire que tu me le connais. Tu m'as dit quoi? Tu ne me dis pas. Tu lui en as pris 200 000 francs pour moi. Je vais aller en charge de la Jender Avetaima. Où tu as passé la Cender Avetaima. ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Suscríbete al canal!